en este juego hay que llevar el cristal como bueno la ocasión es la ocasión es hay que llevar este cristal a su lugar y por ahora que si rompemos el cristal se rompe la amistad okidoki si son nuevos suscribirse este muchísimo canal para no ponerse ningún vídeo bueno bueno en la ocasión es estamos acá con la antonira bueno la ocasión es tenemos que llevar esto ya lo dije cuántas veces ahorita dar bueno no sé por qué llevo así yo siempre yo lo llevo como siempre mira mi hijito mira mi hijito sí si los rompes juro que te dejo de hablar yo no fui con permiso porque tú siempre haces el que controlas esto S-o-p-o-r-ta A ver ¿Puedo decir como loco, sí? Quieto Para, 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 para Uy, se murió Arito Ya ¡No! Nos nacimos, ¿sabes? Cuidado Cuidado Ay ¡No, bueno! No, ya No, ya, ya, ya Ya, 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 ya No, no, no ¡No, no, no! ¡Pelú, ¿por qué? ¡Pelú! Yuto, ¿por qué se queda ahí, eh? Atrancado como un caballo ¡Pelú, no! ¡Pelú, no! ¿Quién�os, pero? ¡Pelú! No, me cierre Yo voy primero El que graba, que graba Se va primero Si me roba el puesto, me va de callampa Con permiso viejos Con permiso viejos Viejos shotos Eso, muérete nomás Uy, 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 uy No, 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 ya, no Se me trabo todo Se me trabo todo Opa A ver, por ahí A ver, ay, que me pido Ay, quieto, güey No está No está No está Y tú para atrás, tú para atrás Para que no le pegue Y yo para adelante Ok Para que salga No sale Oh, no, no No sale, está cocinado Vamos, 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 vamos Welcome, welcome Welcome Apura Vamos Deja de gritar tanto Que me estresas Mi hijo Tú por el otro lado Opa 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 Hijo de su maíz Ay Es parte Es parte Es parte Rosario, vamos Shed boy Shed boy Shed boy Shed boy Sí, llegamos Shed boy Llegame el Shed boy Llegame el Shed boy Llegame el Shed boy Llegame el Shed boy Yo voy a correr Pará Rápido Ya Hijo de su maíz Ya Pasa Ya Pasa 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 Espérame Ay, qué miedo Tengo miedo Pasa 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 Acá ¿Quieres? Espérate 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 Ya, ya, ya Casi me caigo Casi me caigo Mijito Casi te Ay Uy 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 Casi nos caemos No Acá sí Que tengo que estar yo Espérate No 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 Uy 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 Debe vivir Cuando Lle Debe vivir Compete Ay No Fale Dime El Shade Boeing 2 A ver Si podemos No Por Así Acá Mira Acá Sigo Acá 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 No No Chao Bueno Ya Me Salgo Ya Vamos A ver Vieje Es que empezamos acá No hasta el otro lado Acá empezamos Ay 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 Anto Cállate No me hagas No me hagas Lo grito Solta 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 Ay No Ay 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 La recuadora La rica Ay Qué chingado Pasó acá Mijo O sea Ante que todo Fue un lugar Ay Ay Chico Atrasado No Literal Ay Ay No se rompió No se rompió No se rompió Yo voy adelante Yo voy adelante Pasa Esperémonos Esperémonos Salta Pero Hacela Pura punta Punto Ya Pero Es para Acércate un poquito más Vale Vale Yo salta Haga Sí Hay que tener Con cuidado Una A los dos Los dos Tú salta Tú primero Acércate En el mismo tiempo Una Dos Tres Qué buen Truco Qué buen Truco A ver Tú primero Pues por favor Mira hacia delante ¿Quién mira hacia delante? Acércate No te voy a contar No te voy a contar Cuidado Cuidado Ay 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 Cato Ay No Pelo Ay 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 Cato Tocando Una 2 una 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 no una una y Uyaca 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 uyx Ouiy uy, 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 uy ¡Ughh! 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 Ah! Ay no ак credo ¡Ay! ¡Aquí está amado! A ver tu anato zorro Y, ya tanto cuidado ¿Tú? antonera cuidado yo invocando al chamuco no la bolita la pelotita grande y no lo viste lo viste hijo de suma y se me trabó todo se me había trabado todo hay que saltar con los dos se me trabó el piso un viejo sapo no porque no estoy esperando que nos subamos porque ahora veo que él iba a escuchar a usted y nos íbamos a ir no ya vamos de nuevo hijo de su chingada equipo 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 se saca por acá no no por acá tanto y si te mueres yo te odio ahorita si te voy a odiar ay ay no que haces no que haces ay yo no puedo con esto por qué me hacen sufrir este cochino juego tutorial a ver a ver tutorial si la antonira le gustara a ver muy bien tutoría mentiroso ahí dice acá dice donde acá dice el tutoría tutoría para enamorar anto con la amber a la mentira y yo probando pero a dos modos Les hablo más y no sé cuándo ¿Felú? ¡Felú! 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 ¡Oye, Felú! ¿Por qué? ¡Oleee! ¡Felú! 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 Bueno, gente, ya volví ¿Vamos? ¿Dónde fuiste? Me llamaron ¡Ay! ¡Es que ellos no se llamen, que adolescen! ¡Apá! ¡Fíjate! ¡Niño rata! Me llamaron ¡No! ¡Tení que elegir el 2! ¡Apá! ¡El Chet Boy 2! ¡Mate el mundo! ¡El Chet Boy 2! ¡Tení que elegir! ¡Anto! ¡Ahora sí te odio! ¡Anto! ¡Te odio! ¡Ahora sí te odio! ¡Ahora sí te odio! ¡No sabía! ¡Ahí vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Cómo me caí! ¡Bien dramático! ¡Polismazura! ¡pg! ¡Sí! ¡Polismazura! Sí! Ah, ya te está cargando. Es que parece que está... Es que anda como exoforenico Antonia. ¡Es verdad! ¡Todo en mi foto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Todo en mi foto por Discord! ¡Para que la pongas en tu video! ¡Vamos a darte foto, por ver! ¡Por Discord, por ver! ¡Quieto! ¡Pero! 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 ¡Ay, me ayudo! ¡Dice cómo caí! ¡Dice cómo caí, Perú! Bueno, gente, por acá lo voy a dejar porque rompimos la amistad con este loco. Nada más que sí, nos vemos. ¡Bye, bye!